¡Suscríbete al canal! Invadir con tu olor, me tocaste y ya sabías que en tus redes yo caía No te importa que me muera de dolor, que te mire y sienta que hoy sos el hombre de mi vida No te importa que ya no lo niegues más Pues no me puedes cuidar, nadie cura mis heridas, nadie más Nadie más Ya no hay sueños rosas, no, cada día hay más tristeza Que lejos estoy del cuento, ni príncipe ni princesa Quisiera escuchar tu voz, diciéndome con amor Que quieres estar conmigo, pero es solo una ilusión No te importa que me muera de dolor, que te mire y sienta que hoy sos el hombre de mi vida No te importa que ya no lo niegues más Pues no me puedes cuidar, nadie cura mis heridas, nadie más No te importa que ya no lo niegues más Extrañando tus besos Y pensando solo en eso Que no me debo olvidar Que esta es mi vida Extrañando los días De los que me querías De los que me querías Y yo era tu amor No te importa Que me muera de dolor Que te mire y sienta que hoy sos el hombre de mi vida No te importa No te importa Y ya no lo niegues más Pues no me puedes cuidar Nadie cura mis heridas, nadie más Nadie más Me gusta Popular ... No No Lo Para Paseo L flavor